Nos dedicamos a rescatar perritos en situación de calle, entonces nosotros viendo la problemática hicimos una carta a la minera Quebradona solicitándonos que nos podían colaborar con Cuido y felizmente nos aprobaron la cartita hermano y nos están colaborando mensualmente con el Cuido para los animalitos, pero nos alivia todo el camino hermano porque muchas veces nos veíamos sin quedales de comer, de desayuno, de comidita a los animalitos dos, tres días, es un bien público prácticamente, porque te imaginas nosotros debemos ser 50 y 52 perritos para el parque, un pueblo que es turístico, un pueblo que supuestamente es patrimonio nacional, entonces se vería horrible, esto es de concientizar a la gente y hacer una desensibilización, de sostenimiento responsable de mascotas, como te digo mucha gente nos coloca, como mucha gente también nos critica, que es que nosotros no hacemos nada por la cantidad de perros, pero como decía yo, en ese momento porque gracias a Dios la minera Quebradona se vinculó con nosotros con el Cuido, que nosotros hacemos es amor propio a los animales, no más el bienestar animal, y vamos a seguir luchando por eso, lo único que me toca decirle a la minera Quebradona es mil y mil y mil gracias hermano, porque gracias a esta vinculación hermano es un alivio para nosotros.